¿Qué es la revolución cubana? En ese mismo momento se han tergiversado y han dado muchas informaciones erróneas, verdades a medias, mentiras se han tejido incluso, por ejemplo, era muy típica, era las tantas veces que la prensa mató a Fidel, al comandante en jefe Fidel Castro cuando estaba en funciones y después tenían que desmentirlo ellos mismos o simplemente daban la mentira y se callaban. Precisamente por esto es que surge la agencia prensa latina para llevar la verdad al mundo y después, posteriormente, la idea del comandante Hugo Chávez de crear Telesur para que la verdad de nuestros pueblos se transmitiera al mundo. Inicialmente fue la revolución cubana, pero después fueron otros movimientos, otras revoluciones en América Latina que también han sufrido la mentira de los grandes medios, tergiversar la realidad, o sea, destacar solo los hechos negativos y nunca hablar de la realidad. Pero la verdad impera siempre con la verdad, incluso en el concepto de revolución que dio Fidel Castro en el año 2000, está eso, que siempre hay que ir con la verdad porque con la verdad triunfaremos siempre. Los grandes medios de comunicación de la derecha, por supuesto que sí, porque la famosa libertad de prensa no existe, la libertad de prensa es la libertad del dueño del medio de prensa. Él publica ahí lo que él quiere y los dueños de prensa son los grandes monopolios, los imperialistas, ellos publicarán ahí su realidad y en contra de la realidad de nuestros países, de nuestros movimientos sociales y de nuestras revoluciones.